La Silva de Alfredo Sánchez Ya solo tu recuerdo queda en mí Mi corazón herido se quedó Al saber que este amor con quien soñé En un instante y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver Para quererte y amarnos otra vez Si tú me amas yo jamás te deje ¿Por qué te fuiste de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confías Desde mi amor Solo nos queda terminar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!